Perfecto, y venite para acá porque tenemos que hablar de algo, de un fenómeno que va a ocurrir el próximo domingo. Apenas comience el domingo, se viene un eclipse, eclipse de luna. ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo le va a llegar a la gente? ¿Cómo lo va a tomar? ¿Cómo va a sentirse? Entonces le vamos a preguntar, al que sabe, al que sabe, sabe, Federico Eugenio Luna. ¿Cómo estás, Federico? ¿Qué tal? Qué hermoso tema, ¿no? Bonita aire, eclipse total del amor. Total del amor. Y bueno, fundamentalmente este va a ser un eclipse para aprovechar la energía amorosa, pero también teniendo en cuenta que es un eclipse con ascendente en cáncer, lo que nos habla de la mente soñadora, emotiva, que a veces se pasa un poquito, por eso los nervios van a estar un poquito de punta, hay que tener cuidado. Fíjate que fundamentalmente la mujer que es tan perceptiva, puede que en estos días le esté costando dormir, puede que le esté costando el tema de manejar sus estados de ánimo, su humor. ¿Hay algo que le esté inquietando y que no sabe todavía? Claro, porque, a ver, tenemos que entender que esto es un fenómeno astronómico, fundamentalmente, que después derivaría en lo astrológico. Siempre lo astronómico está primero que lo astrológico, ¿no? Sí, algunos tenían que ver con el movimiento del mar, que decía de cómo... Exactamente, influye sobre las mareas, en los animales, también en el comportamiento de los animales. Y fíjate un dato tan curioso e importante, en determinado momento, porque la astronomía es una ciencia exacta, que puede predecir los sucesos como los eclipses. No así la astrología, que está más relacionado con los cambios de humor de las personas, obviamente, ¿no? En este caso, vos fíjate que una vez Cristóbal Colón, en el año 1507, él estaba, por ejemplo, en la zona de América, y estaba en una posición muy desventajosa frente a los indígenas, porque ya se estaba quedando sin comida ni armas. Entonces, ¿qué hizo? Lo citó un 29 de febrero y les dijo que si ellos no le obedecían, iba a hacer que se oculte el sol. Y ahí apareció este clinche. Así que imaginate si no es importante. ¿Para qué se puede aprovechar? Porque eso es lo importante. Este sábado, 4 de julio, cuando falte media hora, ya es conveniente estar observando el eclipse, ¿no? Y si es posible, en este caso trajimos un objeto, un búho talismán, que cargas fundamentalmente sobre las energías de la noche, las energías lunares, ya lo vamos a ver al búho, no hay ningún problema, pero también podés usar el huevo de piedra onyx o algún elemento en el cual de pronto puedas atraer esa energía. Fundamental, concentrarte en el pedido del ser amado, concentrarte en la armonía. ¿Qué es importante? Que se estabilice la energía del eclipse con tu propia energía. Tener muy claros los pedidos dura hasta las 1.45, así que hay que aprovechar. No dura mucho tiempo. Porque quizás no a todas las personas les resulte positivo, digamos, ¿no? Exactamente. Aquel que no pueda manejar sus sentimientos, su forma de ser, muchas veces puede llegar a hacer algo que la verdad que no quería. Exactamente. Puede acelerar, por ejemplo, un proceso de ruptura, porque de pronto al estar las dos personas bajo una energía lunar, de cierto modo combativa, pueden chocar mucho más fuerte. O por el contrario, puede armonizar esa energía a partir de que uno entiende la situación y aprovecha la energía dando la vuelta a favor de uno. No, yo voy a llevar uno de esos protectores porque no sé cómo voy a actuar. Más me tengo miedo de la otra manera que de la buena. De la otra manera. Pero lo interesante es, fíjate que todo lo que sucede en la naturaleza tiene un porqué y tiene una importancia que llega a todo el mundo de una manera u otra y en diferentes horarios. Por eso no es lo mismo para la Argentina que para otros lugares, inclusive de América o del mundo. La gente me puede llamar al 3815 903724, que anote bien, 3815 903724, Federico de Eugenio Luna Face, Federico de Eugenio Luna Instagram, y les explico cómo aprovechar la energía de este signo ajuste. Reiterame cuál es el signo que se va a ver afectado, más afectado. No, no es que se va a ver más afectado, sino que el signo de cáncer sería el ascendente de este eclipse, en oposición a Capricornio. El Capricornio a veces es un poco frío, así que el choque puede ser inevitable. El lunes nos estamos viendo y le mando un fuerte abrazo energético. Sí, a ver. Ay, Dios. Ronnie es de cáncer el productor y yo soy Capricornio. Por favor, Charle, tranquilo. No, cortamos la cena que tenías preparado para los locutores para el sábado, no la hacemos porque vamos a estar ahí de llegar el domingo y el lunes no puede haber programa. Bueno, pero tiene que aguantar ese momento nada más. Bueno, gracias, Federico. Nos estamos viendo el lunes. Muchas gracias. No, no, no chocamos. Ahí va, ¿eh? Bueno, hacemos una pausa y ya volvemos.